Desgraciadamente, o sea, desgraciadamente, el incidente que surge a la luz pública, a pesar de haber sido un incidente negativo, yo creo que al final nos va a dejar algo positivo. La estadía del juez fue corta, pero ¿qué frutos se vieron de esas semanas o semanas que él estuvo en el poder? Bueno, el término frutos no es exactamente lo que yo podría adjudicar. Lo que sí te puedo decir es que, desgraciadamente, el incidente que surge a la luz pública, a pesar de haber sido un incidente negativo, yo creo que al final nos va a dejar algo positivo. Las consecuencias de los actos cometidos van a servir para que en un futuro los jóvenes que lleguen a ser presidentes de las comisiones locales no cometan la misma, no tengan la misma conducta y sepan que la ley de ética que los cobijan, los obliga a realizar sus funciones libres de toda intervención. Así que, un incidente negativo, yo creo que nos va a llevar a tener un mejor, una mejor selección de personas para que sean presidentes de las comisiones locales y que a la misma vez estas personas se comporten de acuerdo a la ética y no buscando recompensas personales. ¿Se podría presumir que su paso por la comisión terminaría siendo una lección de aprendizaje? Sin duda. Para él y para todos los que vengan detrás de él.